El tema de las sectas destructivas o también llamadas sectas religiosas destructivas plantea no sólo un problema social de índole delictivo de estafa y evasión a la hacienda pública o de penetración en los diferentes sectores de la sociedad sino fundamentalmente un problema de salud pública porque las sectas destructivas a fin de cuentas son única y exclusivamente eso un auténtico problema de salud que está afectando cada vez a un mayor número de personas de nuestra sociedad y que detrás de esta captación de adeptos solamente existe un único y principal motivo el dinero y las ansias de poder sin embargo dentro de la variedad y formas delictivas que las sectas destructivas acometen contra la sociedad cabe resaltar dos por su amplia envergadura y su enorme peligrosidad el primero de ellos es la cada vez mayor infiltración de las sectas destructivas en los distintos poderes y esferas sociales destacando especialmente el político el judicial la abogacía el educativo y sobre todo el empresarial e industrial el segundo si no fuera por lo patético y crudo de su realidad movería quizás a la incredulidad se trata de las consecuencias negativas y graves de los niños que nacen dentro de la mayoría de sectas destructivas o bien son criados y se desarrollan dentro de su ámbito los niños son comillas educados dentro del represivo contraproducente y estrecho marco doctrinal del grupo sectario y es precisamente aquí donde radica el peligro a estos niños se les acaba incapacitando totalmente para cualquier posibilidad de integración al medio social cultural y educativo exterior y ajeno a la secta los niños no viven su niñez de una manera normal sino enormemente nociva la fuerte carencia de estímulos la supresión y manipulación de las emociones y la prohibición de exteriorizarlas libremente el deterioro en el crecimiento psicológico la incapacidad de discernir lo que es correcto de lo incorrecto la nula o escasa escolarización los abusos sexuales y a veces palizas pero sobre todo las alteraciones y problemas de tipo psicológico que va sufriendo el infante desde su más temprana edad se podrían mencionar también los sentimientos de culpa los estados de ansiedad inseguridad miedos irracionales insomnio sentimientos depresivos y un largo etc el ámbito de las sectas destructivas no es un fenómeno que abarque solamente un lugar geográfico determinado sino que es extensible a la práctica totalidad de los países del mundo hay que destacar por su importancia y gravedad que una de las zonas geográficas mundiales donde mayor es la penetración asentamiento y crecimiento de las sectas destructivas es américa latina siendo méxico brasil y venezuela los países latinoamericanos que más están sufriendo este fenómeno totalmente negativo el peligro de las sectas destructivas no es algo ficticio o imaginario sino desgraciadamente algo real que está aumentando continuamente y salvo contadas excepciones ante la pasividad ignorancia e incompetencia de los poderes estatales y locales correspondientes uno de los hechos que más llaman la atención es que algunas sectas destructivas han conseguido perfeccionar de tal manera sus campañas de relaciones públicas que han llegado a conseguir un alto grado de aceptación social incluso entre los profesionales más cualificados llama la atención que cada vez más profesionales de sólido prestigio suelen asistir a conferencias cursos y seminarios patrocinados por determinadas sectas destructivas destinadas a científicos abogados médicos psiquiatras psicólogos políticos clérigos académicos etcétera a las cuales les están otorgando un aire de legitimidad a pesar de que estas personas no saben o no les importa la vinculación que las sectas destructivas tengan en tales actos o reuniones su simple presencia en tales actos puede ser interpretado como una aprobación indirecta a las actividades de las mismas la diversidad de actos delictivos imputables a la mayoría de las sectas destructivas es enorme prácticamente abarcan todo el espectro de delitos de cualquier código penal algunos delitos por supuesto mucho menos graves que otros pero no por eso menos importantes precisamente por su comportamiento y dinámica delictiva muchas de estas sectas destructivas han sido expulsadas de bastantes países o bien prohibida su entrada en otros tantos están los casos de algunas ramas de la iglesia de la cienciología como lo son la nercomón y la criminón asimismo la secta de anandamarga la secta del instituto lingüístico de verano la secta de tfp o tradición familia y propiedad la secta de la iglesia de la unificación etcétera la denominación trae consigo un importante debate ya incluso para reconocer su etimología y significado unos piensan que secta viene del verbo sequor que significa seguir mientras por el contrario otros hablan de que viene del verbo secare que significa cortar pero el dilema va mucho más allá de nuestros tiempos pues ya el mismo cicerón utilizaba la palabra en latín de secta para denominar unas veces un modo de vida o comportamiento moral y otras para nombrar a un grupo político séneca la utilizaba para designar una escuela jurídica filosófica o médica y apuleyo para hablar de una banda de forajidos así pues el término de secta lleva consigo desde hace mucho tiempo la inseguridad de saber de lo que se está hablando generalmente se habla de secta religiosa como un grupo minoritario que realiza una serie de prácticas y cultos diferentes de lo que se ha llamado religión oficial pero desde hace un tiempo sabemos que el uso de esta palabra se ha cargado de un sentido peyorativo llegando incluso a parecer un verdadero insulto por ello estudiosos de la sociología religiosa de la historia de las religiones etcétera suelen evitar el uso del término para no llevar a confusión ni faltar el respeto a numerosas tendencias religiosas que podrían llevarlo perfectamente en su definición natural de esta manera los investigadores suelen utilizar otros términos para referirse a estos grupos como comillas nuevas religiones ocultos de hecho la mayoría de las sectas prefieren hacerse clasificar por ellos y promulgan la eliminación del término despectivo sea como fuere el fenómeno de las sectas siempre ha despertado un enorme interés y preocupación en la sociedad pero si cabe podemos decir que en estos tiempos de libertad de pensamiento la nueva era ha tenido una relevancia especial en el surgimiento de las mismas las religiones oficiales o tradicionales ya no parecen dar respuestas a los fieles que buscan otras salidas que puedan cubrir su fe bien pero aunque podemos llamar sectas eliminando por supuesto el carácter peyorativo a toda la serie de nuevos movimientos religiosos si es cierto que desde siempre la sociedad y los gobiernos han buscado intentar comillas separar el grano de la paja para descubrir cuáles de esas sectas podrían ser peligrosas o al menos cuál de ellas podría ser más peligrosa que la otra para ello la fundación argentina para el estudio de las sectas realizó la siguiente división grupos de riesgo consisten en grupos no estructurados que se reúnen por afinidad de ideología o prácticas comunes que proponen diversos objetivos y que con el tiempo pueden llegar a esclavizar a los miembros del mismo se suelen encontrar entre individuos de clase media sectas peligrosas suelen instalarse en barrios humildes y promugnan que ellos tienen la verdad suprema llevan consigo la limitación de ciertas prácticas como las sectas sexuales ciertos vicios etcétera y sectas destructivas son grupos perfectamente estructurados en torno a la figura de un líder o líderes y que mediante diversas técnicas consiguen la esclavitud de los fieles al gurú o los gurús en este sentido tampoco hay una unanimidad para reconocer una serie de pautas que nos digan qué grupo es una secta y sobre todo qué grupo es una secta destructiva lo que sí está claro es que el mayor peligro comienza a través de la manipulación mental y respecto a ello hay una serie de puntos estudiados por el investigador robert y hay lipton que vienen a ser tomados actualmente como básicos para reconocer a una secta destructiva 1 control de la atmósfera social y de la comunicación humana con ello se busca el aislamiento social del individuo procurando que no esté en contacto con ideologías o pensamientos diferentes a los del grupo suelen comenzar por apartarse de la familia y de los amigos pero también se produce este control dentro del grupo procurando que el individuo no piense demasiado teniéndolo todo el día atareado en las prácticas de culto u otros deberes 2 manipulación mística él o los líderes del grupo preparan un ambiente espiritual basado en una serie de milagros profecías o experiencias místicas que hacen por supuesto pensar al individuo que está en el buen camino espiritual tratando de captar toda su fe hacia lo que promulga el grupo desconociendo el individuo que todo ello es artificial 3 redefinir el lenguaje para dirigir el pensamiento de los fieles del grupo se va introduciendo un lenguaje simple y preparado que anule la capacidad de crítica del individuo de manera que se van estableciendo una serie de fórmulas de lenguaje y clichés se busca a su transmitir la idea de que sólo los elegidos pueden comprender la verdad y que por lo tanto no hay que dar ningún tipo de explicación más allá 4 la doctrina sobre la persona esto quiere decir que antes de las inquietudes o necesidades del individuo o persona dentro del grupo está la doctrina que promulgan y que practican es decir se anteponen las necesidades del fiel a la doctrina que practica incluso en el caso de que ambas fueran contradictorias 5 la ciencia sagrada se considera que la doctrina y prácticas doctrinales del grupo son irrevocables la doctrina es capaz de darle respuestas a todo a modo de la única verdad absoluta y por lo tanto jamás estará sujeta a revisión 6 el culto a la confesión con esta práctica se busca eliminar cualquier tipo de vida privada el individuo pierde su individualidad para entregarse definitivamente a los designios del grupo se busca a su vez que ningún pensamiento del fiel sea desconocido para el líder haciéndole creer que lo correcto es contarlo siempre todo 7 demandas de pureza inalcanzables se busca la infravaloración y la culpabilidad del fiel a través de una idealización de la pureza absolutamente inalcanzable de esta manera se realizan una serie de castigos y se anima al autocastigo dinamitando así la voluntad y la autoestima del individuo 8 la dispensación de la existencia se juega con el miedo de los fieles y se decide quién puede o no existir e incluso cuando se debe morir acompaña también a esta idea el comillas sólo podrás salvarte si sigues en el grupo si no estarás condenado para siempre pero también hay otras pistas como el bombardeo de cariño la hipnosis la anulación de los valores morales anteriores indagación de la infancia compromisos financieros cambios de dieta mentiras a los ajenos al grupo etcétera respecto al grado de peligrosidad de las sectas destructivas éstas se suelen clasificar en función del daño que pueden hacer no sólo aunque fundamentalmente al adepto sino también a la sociedad este daño que las sectas destructivas hacen a sus adeptos se agrupa en tres categorías daño psicológico daño económico y daño físico en base a esto la peligrosidad de las sectas se clasificaría en cuatro niveles o grados de menor a mayor peligrosidad grado a son aquellos grupos o sectas no destructivas que no dañan ni psíquica ni física ni económicamente a sus adeptos son por cierto las menos numerosas grado b son aquellas sectas que ocasionan daños económicos físicos y psíquicos a sus miembros y además muchas de ellas utilizan dietas alimentarias y tratamientos específicos nada aconsejables grado c serían todas aquellas sectas destructivas que aparte de tener las características del grupo b añaden también otras que tienen relación con la violencia física la prostitución obligatoria la fabricación o venta de armas y la venta de bebés grado d aquí estarían incluidas todas aquellas sectas o grupos destructivos que además de tener características de los grados b y c pueden llegar a abarcar el extremo máximo de violencia degradación y daño sin embargo aquí también se podrían hacer dos subgrupos por una parte estarían las sectas diabólicas o satánicas por su posible relación con ritos diabólicos satánicos y sacrificios humanos y por otra parte estarían las que sin ser sectas satánicas podrían llegar a utilizar la violencia y el asesinato al máximo la clasificación de sectas y nuevos movimientos religiosos es sumamente complicada la mayor parte de los especialistas coinciden en esta no obstante no ocurre lo mismo en las subdivisiones los motivos de la divergencia entre investigadores se deben precisamente a lo intrincado de las influencias dogmáticas y ritualistas confusiones doctrinales y disidencias siendo la clasificación más difícil la de los grupos de la corriente sincrética dentro de esta corriente podemos hallar de varios tipos desde grupos con origen desconocido hasta algunos no religiosos etcétera en esta clasificación deben también considerarse las analogías entre grupos que aparentan poca similitud como puede ser por ejemplo el caso de los grupos del tipo gnóstico en comparación con los luciferistas existen asimismo grupos con nombres parecidos como es el caso de la ciencia cristiana e iglesia de la cienciología que poco o nada tienen en común exceptuando el énfasis aplicado en el supuesto origen de las enfermedades y su posible cura la diferencia entre secta y nmr o si se quiere nuevos movimientos religiosos se encuentra posiblemente más en una definición terminológica que clasificatoria es decir muchas veces no existen indicios que lleven a los especialistas a saber con certeza si un grupo es una secta o un nmr por ejemplo secta moon o iglesia de la unificación la tesis más utilizada para diferenciarlos es una suma de condiciones a saber secta liderazgo directo y marcadamente autoritario hacia sus adeptos decisión sólo del líder vida comunitaria aunque no en todos los casos poco o mediano caudal de integrantes surgimiento cronológico reciente en comparación a nmr o grandes religiones expansión limitada y localización regional poco conocimiento social tendencia a no registrarse en los contralores de culto estatales pronunciada aversión hacia instituciones religiones e inadaptabilidad social nmr liderazgo indirecto y directo ejercido por uno o varios delegando a otros decisiones de uno o varios vida individual exceptuando a misioneros y otros gran cantidad de adeptos surgimiento cronológico antiguo gran expansión y localización continental o mundial reconocimiento social por lo general registrados en los contralores de culto estatales acercamiento tanto generalmente filantropo social con algunas instituciones y diálogo con otros nmr o religiones oficiales otro motivo que lleva muchas veces a denominar como nmr un grupo que decididamente es una secta es para que el investigador se evite problemas legales muchas sectas poco trascendentes aunque compartan doctrinas con otras y hasta con algún nmr funcionan de forma autocefala en grupos muy reducidos y en algunos casos con poco conocimiento entre sí forman parte de una de las corrientes lamentablemente en mayor crecimiento y que engloba a grupos de origen cristiano pagano y sincréticos un ejemplo de esto es la nueva era esta corriente que crea tal vez un gran sincretismo entre grupos de orígenes diferentes es uno de los motivos por la cual la clasificación de sectas y nmr es dificultuosa y no definitiva entre algunos nmr aunque para otros lisa y llanamente sectas podríamos considerar grupos de origen cristiano de corte fundamentalista grupos de origen cristiano de corte para cristiano grupos de origen pagano esotérico grupos de origen pagano orientalista grupos de origen neopagano grupos de origen sincrético la pieza clave de las sectas especialmente de las destructivas es él o los líderes ellos se autoproclaman los elegidos para una determinada misión que incumbe a todo el planeta de esta manera terminan por hacerse pasar e incluso creerse una especie de mesías o salvadores de las almas del mundo nombrados por mesías o dios así fuerzan que poco a poco surja un importante culto a sí mismo de manera que la doctrina y la figura del líder se funden en uno mismo suelen ser personajes de carácter fuerte con dócil para convencer a los oyentes desprenden una especie de magnetismo social que saben aprovechar poseen intuitivamente una gran capacidad de análisis social de manera que siempre dicen lo que los demás quieren oír se da por entendido que muchos de estos líderes pueden ser enfermos mentales que llegan a creerse los salvadores pero la mayoría de ellos buscan alimentar su ego y sus ansias de control una secta destructiva puede ocasionar una serie de perjuicios o trastornos a sus adeptos pero esto lo veré en la segunda parte de este vídeo así como qué hacer si un familiar o amigo cae víctima de una secta te invito a continuar